Y que sigan llorando las guitarras Así como ellas lloran cuando nos miran Me crucé la frontera Con mil sueños dentro de mi maleta No me importo la mirada Les pasamos por encima No me importo la mirada Les pasamos por encima No me importa lo que digan Yo me tiro el muro Que vivan los latinos Somos imparables Estamos coronando todo el mundo Lo saben que vivan los latinos Somos imparables Estamos coronando todo el mundo Lo saben Yo nunca me olvido Y los que se olvidan Que Dios los bendiga Seguimos bendecidos Nunca para abajo Siempre para arriba Y que importa lo que digan Mi cartera nunca esta vacía Y si me caigo mañana como quiera Yo sé cómo hacerlo Yo sé cómo hacerlo y cómo se hacía Me crucé la frontera Con mil sueños dentro de mi maleta No me importo la mirada No me importo la mirada Les pasamos por encima No me importo la mirada Lo que digan Yo me tiro el muro Que vivan los latinos Somos imparables Estamos coronando todo el mundo Lo saben Que vivan los latinos No me importan los latinos Somos imparables Estamos coronando todo el mundo Lo saben Yasslin Y es que nosotros Seguimos bendecidos Díselo Dizzy Que lloren las guitarras Así como ellas lloran cuando nos miran